El día de ayer, aproximadamente a las 15.30 horas, se reportó la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes, esto en el kilómetro 9 de la carretera Tuzla-Chiapa de Corzo, es en la salida de una curva y a la salida de esa curva se encuentra un puente peatonal en el cual se estrelló el tráiler. El vehículo sinestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar hasta las 22 horas y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados. Según testimonios de los propios migrantes, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad en las cuales los los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de hoy los subieron a las cajas del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso, también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Se brindó atención médica a los migrantes heridos y sus familias, se proporcionó servicios consulares para trámites de repatriación, apoyo con servicios funerarios, se proporcionó hospedaje y alimentación con apoyo del Instituto Nacional de Migración a los migrantes que están a salvo. A los migrantes ilesos se les otorgará tarjeta por razones humanitarias para estar en el país regularmente y transitar y autorización para trabajar.